Hola amigos, acá César. Hoy voy a hacer este vídeo para hablar de dos cosas y lo primero de lo que quiero hablar con ustedes es sobre la 5C de la supervivencia y vamos a hacer esa aclaración para empezar. Son las 5C de la supervivencia, no 5C del bushcraft. Vamos a remontarnos un poquito históricamente de dónde viene esta regla de las 5C y por qué existe esto. Hace más o menos unos 8 o 10 años, Dave Canterbury vino con lo que se llama la regla de las 5C y las 10C de la supervivencia. Hoy vamos a hablar de las 5C. Si les interesa, vamos a hablar de las otras 5. Pero las 5C no significa que uno deba llevar un ítem por cada una de esas C. Tampoco significa que, y eso se da más con las otras 5C, uno debe hacer traducciones muy literales de lo que dicen las gráficas. ¿Por qué? Mucha gente se fija en los cuadritos tipo powerpoint que se ven en muchos foros y muchos grupos de facebook. Está todo lindo con eso, pero hay términos del inglés norteamericano que cuando se traducen con un traductor les da otra cosa y no tiene nada que ver con lo que el autor de esta regla quiso decir o dijo en su dialecto o manera de hablar en inglés. ¿Ok? Yo ahora voy a cambiar la cámara, voy a poner la cámara apuntándose abajo para que puedan ver las cosas y vamos a continuar hablando de esto. Bueno, según las reglas de las 5C, hay 5 ítems o categorías que uno debería cubrir cuando quiere armar un kit de supervivencia para enfrentarse a un escenario y esto es algo que tienen que meterse en la cabeza. Esta regla está diseñada para enfrentar escenarios de supervivencia, de camping inconveniente, de civiles. ¿Ok? Tiene nada que ver con instrucción militar, solamente lo único que van a encontrar de similar es que la instrucción militar viene de la gente del campo. Eso es otro tema que lo podemos explicar de muy largo, pero si ustedes se fijan, la mayoría de los grandes instructores de supervivencia de las fuerzas terminaron basándose sus conocimientos en conocimientos indígenas. Bien, las primeras 5C son contenedores, 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 elementos de corte, combustión y cordage o cuerda. Mi inglés es malísimo, se lo aclaro. Cuando Dave Canderberry habla de... ah, perdón, me estaba faltando cover, que es cobertura. Cuando Dave Canderberry Canderberry habla sobre contenedores dentro de lo que es un kit de emergencia. Él hace un punto y aparte en el hecho de que el contenedor tiene que ser de metal y tiene que tener tapas de metal. ¿Por qué? Esto no es el ejemplo más claro, pero era lo que tenía a mano, es parte del kit de mi riñonera. Ahora, un contenedor de metal yo lo puedo usar para hervir agua, lo puedo usar para hacer decocciones de hierbas o plantas medicinales y también lo puedo usar, si tiene tapa de metal, para carbonizar materiales. O sea, puedo carbonizar madera podrida o algodón para poder iniciar fuegos más fáciles. También Dave Canderberry lo que hace hincapié en cuando uno habla de un contenedor, de que sea de un litro, porque es más fácil, en ese caso, si uno tiene pastillas potabilizadoras o un gotero con lavandina, el hecho de poder usarlas, porque la mayoría de las pastillas y las medidas que se dan internacionales para potabilizar agua con lavandina se hacen a partir de un litro. Así que con eso cubrimos container. ¿Tienen que tener un solo contenedor? No, pueden tener múltiples, pero eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Un contenedor me va a ser útil? ¿Sí? ¿Tengo uno? ¿Sí? ¿Puedo tener la posibilidad de tener dos dentro de mi equipo sin que me suba mucho peso? ¿Sí? Perfecto, me da más versatilidad. Combustión. Yo en este caso les estoy mostrando un ferrocerio. No es un ferrocerio común, es un ferrocila y este tiene, está encabado con fatwood. Es un regalo que me hizo mi amigo el gringo. Para mí tener un ferrocerio, solamente con tener un ferrocerio de este tamaño, para mí es fuego seguro. Pero Dave Kanderberry cuando habla de combustión, habla de fuego seguro. Incluso si ustedes buscan en internet, van a encontrar que uno de los primeros videos que se hizo sobre esto, que lo terminó haciendo para Discovery Channel, Dave Kanderberry habla sobre fuego seguro. O sea, no solamente llevar un ferrocerio. Tienen que llevar algo que les permita poder prender fuego de manera segura, no importa qué. En ese video, por ejemplo, él hace referencia al uso de Wet Fire. Wet Fire es un tipo de gel que venden en muchos países del mundo, salvo acá en Argentina, que lo que hace es prender fuego ante la mínima chispa y funciona incluso sobre la nieve. Yo lo que uso, son mismo lo todo y hacen lo mismo. Lo que ustedes tienen que buscar cuando hablamos de un iniciador de fuego, es algo que capte hasta la mínima chispa, que dure prendido aproximadamente entre 8 a 15 minutos. Entre 8 a 15 minutos es lo que les va a llevar a ustedes prender yesca o prender pequeñas maderas mojadas para poder generar un fuego sostenible. Busquen algo que dé dentro de ese rango, si no pueden conseguir los Molotov, o si no pueden conseguir Wet Fire o cualquiera de esas cosas que fuera de la Argentina se consiguen muy baratas en mi país, son inconceguibles, tanto por el precio del dólar como por lo que cuesta traerse algo de afuera. Así que, si están afuera, cómprense un Wet Fire, si no, compren un Molotov o lo que quieran comprar. Con eso cubrimos fuego, combustión. Después Dave Canterbury habla sobre lo que es herramienta de corte. Y hace un gran hincapié en la herramienta de corte que vamos a tener agarrada a nuestra cintura. Este cuchillo, este es mi interceptor, decidí agarrar este porque cumple con todos los requisitos incluso que ha hablado Dave, tiene que ser, la herramienta de corte que nosotros tenemos atada a nuestra cintura tiene que cumplir determinadas características, según Dave. Y según muchas personas que entendieron bien esta regla. La primera característica que tiene que tener es que tiene que ser Full Tank. O sea, la hoja tiene que ser completamente enteriza. Tiene que ir desde la punta del cabo hasta la punta de la hoja para evitar que si uno tiene que batonear el cuchillo se rompa, ¿ok? Mucha gente está en contra del batone. Pero, sinceramente, si ustedes se caen de un barco, se perdieron con lo puesto cuando salieron a caminar a dar la vuelta, más vale que el cuchillo que tengan pueda cumplir diferentes tareas, no solamente las de hacer cortecitos muy delicados. Dave Canterbury habla sobre que sea una hoja de acero al carbono. ¿Por qué? Por el hecho de que una hoja de acero al carbono como esta, si yo agarro un pedazo de zílex, puedo sacar chispas de esto. Pero si no tengo material carbonizado, no voy a poder prender fuego tan fácil con la chispa que pueda sacar de esta hoja. Si en la zona donde ustedes están hay algún tipo de hongo yesquero, musgo yesquero que hay en algunos países, tal vez lo puedan hacer, pero créanme, no es fácil y no quieren estar en una situación de emergencia haciendo eso. Así que, si es de acero inoxidable, el cuchillo, de un buen acero inoxidable, no estamos hablando de acero inoxidable chino sin tratamiento térmico, que es ultra blando y se dobla todo. Estamos hablando de un muy buen acero inoxidable como puede usar Gerber, como puede usar Mora y otras marcas, como los cuchillos venado, los Aitor, que tienen una calidad de acero inoxidable increíble. si pueden afrontar eso, comprenlo. El acero al carbono es mucho más barato, el tratamiento térmico del acero al carbono es mucho más barato, y es más barato conseguir un muy buen cuchillo de acero al carbono que uno de acero inoxidable bueno. ¿Ok? Pero, esas son las características que tiene que cumplir el cuchillo, aparte de tener la espina, o sea, el lomo del cuchillo, tiene que estar a 90 grados, no tiene que ser redondeado. ¿Por qué? Porque primero, esto me va a permitir sacar buenas chispas con el ferrocerio, me va a permitir poder procesar yesca, cortezas y otro tipo de materiales naturales sin sacrificar mi filo, porque solamente tengo que hacer esto. Así que con eso cubrimos, ah, y otra cosa que me estaba olvidando, tiene que tener al menos 10 centímetros de largo de hoja. Entre 10 y 15, no más, porque ya es un cuchillo muy grande para el promedio de las personas. Y estoy hablando para el promedio de las personas, después cada uno puede usar el cuchillo que quiera, pero yo sinceramente llevo esto en la cintura y después llevo Caruto en mi Martindale, así que eso depende del usuario. Pero más o menos en promedio, entre 10 centímetros, es el tipo de madera que ustedes van a procesar para fuego, para construir un refugio, si tienen que cortar un poste de madera verde, no van a usar madera seca para hacer una cama o construir parte de su refugio, van a necesitar tener ese largo para poder batonear correctamente y derribar ese pequeño árbol o esa rama que ustedes necesitan para construir su refugio. La otra C es cuerda y en los videos de Ake Canterbury muestra dos tipos de cuerda, una que es el bankline, que es un tipo de cuerda encerada que se vende prácticamente solo en Estados Unidos, no he visto en otro lugar donde la venden, es de nylon y el otro tipo de cuerda que muestra siempre es el paracord. Si ustedes pueden afrontar comprar paracord, cómprenlo, sinceramente, es muy buena cuerda, siempre y cuando sea paracord original, no sea china core, como le decimos acá en Argentina, que son las imitaciones que vienen de China que no cumplen todas las normas que cumple el paracord verdadero. pero principalmente las características que tiene que tener su cuerda, la cuerda que van a usar, es que pueda ser dividida en fibras. Yo suelo usar más que nada tengo paracord pero lo que más suelo usar es cabonáutico. Yo en mi equipo de emergencia llevo mi línea de cresta que si bien yo sé que no necesito sí o sí toda esta cantidad de cuerda para hacer un refugio, tengo armada mi línea de cresta y la puedo usar para otras cosas. El cabonáutico es igual que el paracord no son los mismos materiales no tiene la misma resistencia pero tiene las mismas características si yo corto este forro y lo saco adentro tengo un montón de hebras que puedo usar para diferentes tareas como pescar o hacer trampas u otras cosas. Yo acá tengo dos rollos que es más o menos lo que por medio se usa acá en Argentina y promedio usamos los instructores de Odiseo que es cuerda de 5 milímetros y cuerda de 3 milímetros yo la cuerda de 3 milímetros la tengo para utilería y la cuerda de 5 la tengo para refugio y la última C de la cual habla Dave Canterbury es cover cobertura yo en este caso lo que tengo acá para mostrarles de cobertura es un poncho un poncho militar Dave en uno de sus primeros videos habla sobre una manta de lana ¿por qué? la manta de lana retiene hasta el 80% del calor incluso estando mojada no corre en peligro de prenderse fuego con una chispa y si están al lado del fuego y están envueltos en esa manta y aparte en teoría son baratas la realidad es que acá en mi país no son baratas son un bulto enorme y son mucho peso si ustedes tienen un poncho como este que adentro tiene material refractario no es el mismo tipo de material refractario como la manta espacial pero es un material refractario van a poder construir su refugio ahora el problema es en cobertura que es algo que yo noto mucho que es como que si nunca hubiesen dormido en un refugio de verdad o sea hay cosas que me preocupan cuando las leo o las veo en videos un refugio improvisado hecho con un poncho hecho con un tarp hecho con un pedazo de lona con lo que ustedes quieran está todo lindo si es un clima de 20 grados no hay humedad y no hay bichos si están en un parque si ustedes están en el medio del monte o están en una zona donde se perdieron o lo que sea van a necesitar mucho más que algo por arriba de sus cabezas cuando se habla generalmente de elementos de cobertura se habla de tres cosas algo para dormir dentro algo para dormir sobre y algo para dormir encima algo para dormir dentro una manta de lana una bolsa de dormir una manta de tela polar o incluso la propia ropa que tenemos puesta es algo para dormir dentro algo para dormir debajo un techo el techo puede estar hecho de materiales naturales de un plástico de un poncho de un tarp whatever y algo para dormir encima algo para aislarnos del piso y que la humedad y nuestra temperatura no se pierdan con el piso no perdamos temperatura a través del piso un piso húmedo nos va a robar temperatura si no tenemos algo que nos aísle ok así que con eso cubrimos esa es la perra de mi madre que me está diciendo que entró mi hogar bueno y esta es la segunda cosa de las que les quería hablar y me duele un poquito decirlo pero bueno se los voy a decir recibí un montón de mensajes desde que mis socios y yo publicamos el lanzamiento de la escuela Odiseo el año pasado estuve dando clases gratis de supervivencia cuando acá en Argentina una clase de supervivencia se cobra promedio entre 5 mil y 7 mil pesos argentinos yo estuve dando clases gratis con mi amigo Nicolai y mi amigo el gringo dimos un año de clases gratis no por publicidad sino porque quisimos darle algo a la gente y aparte quisimos buscar la mejor manera de poder enseñar supervivencia a personas civiles la supervivencia civil no tiene nada que ver con la supervivencia militar es muy diferente que un civil utiliza algunas técnicas militares dentro de lo que es supervivencia es un tema otro tema es la diferencia recibí muchísimos mensajes de que ya no iba a hacer más videos de que me había vendido no, no me vendí primero pienso seguir haciendo videos simplemente estuve muy ocupado con muchas cosas así que no pude grabar videos después del viaje prácticamente sinceramente no pude no es algo que me agrade pero sinceramente no pude estuve que hacer un viaje de cartografía con con el gringo a la isla y sinceramente no fue un viaje de placer fue un viaje de meternos en el monte machete en mano y brújula porque no hay gps y ir a mapear parte del área en donde nunca habíamos entrado por lo densa que es esa vegetación y sinceramente en la escuela de ISEO no estamos cobrando la guasada que cobran en otras escuelas y no veo cuál es el problema de que por un lado yo tenga el canal de Orion en YouTube el Instagram el Face y todo y todo lo que vengo haciendo para mis suscriptores con que esté dando clases en la escuela el año pasado se los dije muy claro aprovechen que es gratis aprovechen que es gratis el año que viene no va a ser así y no lo es así que nada espero que lo sepan entender y si no lo entienden lo lamento pero no esperen de que yo deje de hacer videos o deje de hacer o deje de enseñar por YouTube no se crean que en YouTube o viendo videos van a poder aprender lo mismo o más que en una clase no en una clase van a aprender en serio van a aprender de acá que ustedes dominen la técnica depende de ustedes depende de la práctica que ustedes realizan ok no se olviden de lo que es el triángulo de la supervivencia ustedes necesitan tener habilidad conocimiento y recursos si ustedes no tienen los conocimientos para encontrar los recursos están jodidos ahora si ustedes no tienen la habilidad por más que tengan los recursos y los conocimientos si no tienen la habilidad no van a poder hacer nada pueden saber cómo prender fuego con un ferro serio porque lo vieron en 1500 videos pero si no se pusieron a hacerlo no lo van a poder hacer sinceramente lo he visto incluso me ha pasado de dar clases a gente que no voy a nombrar la escuela pero a una escuela muy famosa acá de Argentina que cobra bastante caro y los estudiantes salen sin saber prender fuego y eso para mí es inaceptable completamente así que nada a los que les interese mis clases de supervivencia les comento lo siguiente de ahora en adelante las clases de supervivencia las doy en la escuela Odiseo no soy yo solo el que da clases somos tres instructores tres así que creo que el dinero que pueden llegar a cobrar no es tanto comparado con lo que ustedes se van a llevar si están interesados pueden buscar la escuela Odiseo de supervivencia y Woodcraft en Instagram en Facebook yo ahora les voy a dejar los links en el comentario de este video y nada dentro de poquito les voy a estar subiendo otro video casualmente sobre esto funda nueva para el martingale